Muy buenas tardes queridas estudiantes, en esta oportunidad vamos a preparar una ensalada práctica de atún y un postre frío de limón. Entonces necesitamos la galleta, la crema de leche, la Nestlé y jugo de limón, nada más. Vamos a poner la crema de leche o el chantipah que tengan, les dije que lo pongan a helar, no? Estamos echando la leche en Nestlé. Vamos a, vamos a licuarlo. Una vez que está mezclado vamos a echar el limón, el limón que va a hacer que esto se cuaje. Esto lo van a llevar a congelar, como no voy a utilizar nada de papel, yo lo voy a poner este, un poquito de aceite. Vamos a poner su galleta. Ya, acá le voy a echar la cremita. Ahora si ustedes quieren que esto cuaje más rápido, le tendrían que echar este colapés. Pueden hacerlo con leche en Nestlé o si no con, también puede ser con, con leche, leche en tarro. Si utilizara leche tarro y crema de leche, lo que yo he utilizado en lata, ahí si tienen que echarle un poquito de azúcar. El azúcar de las capas es una de galleta, otra de líquido y, o sea, lo cubre nomás. Si, lo cubre, si, lo cubre. Como si fuera, como si fuera capas. Así es, así es. Miren, a pesar que he utilizado una lata, me va a dar sol, ya no me va a dar sol. Vamos a echar la ralladura de limón. Miren, no he utilizado yo este colapés nada, porque el limón ha hecho que esto se cuaje. Ven, miren, ve como se, se ha cuajado. Le voy a poner sus adornitos. Ya, ahí uno. Y este es el papel que les decía. ¿Para qué lo voy a cubrir? Para que no se cristalicen. Y lo voy a llevar a refrigerar. Por lo menos tiene que refrigerar tres horas, por lo menos, mínimo. Chicos, vamos a proceder a desmoldar el postre. Bueno chicos, acá está el postre que hemos elaborado hoy día. Espero que haya sido de su agrado y que disfruten de este delicioso postre. A ver. El apio, para que no se oxide, si ustedes lo hacen con un poquito de anticipación, tienen que echarle unas gotitas de limón. Ya, eso es importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a picar el pimiento. El pimiento también lo vamos a picar. Tienen que sacarle toda la parte blanca y lo vamos a picar. La lechuga no la voy a picar. O sea, la voy a picar, pero no la voy a mezclar. La voy a poner acá. Le voy a echar un poquito de limón. La lechuga es trozada con la misma mano. Con la mano, sí. No, no, con la mano. ¿Por qué no? Yo les expliqué el otro día por qué no lo hacíamos con el cuchillo. Voy a echar. El apio. Hija, no sé qué está haciendo. Me disculpe, ¿la lechuga que le he hecho limón? Limón y un poquito de sal, nada más. El limón. La lechuga es trozada con la mano y con una camita dentro del palo. Así es, como una camita, como una camita. Sin ninguna, sin ninguna forma de este palo, ¿no? No, no. Como una camita, nada más para que cubra. Así es. Ya. Acá le voy a echar mayonesa. Le echa la cantidad que ustedes quieran a su gusto. Falta el choclo. Le he puesto la mayonesa, la mostaza. Acá le voy a poner el aceite de oliva. Y ya está. Y ya está. Que es menos fuerte que el aceite de la conserva del atún. Sí. Este es más sano. Hay mucha gente que cocina con aceite de oliva, nada más. Sí, pero bótalo en la basura de una vez. No. No. Acá le van a echar un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Esto lo voy a poner acá. Acá le voy a poner. El perejil. Aceitunas despepitadas. Le estoy echando ya las aceitunas. Tú me recuerdas. Boo. Gol y yo. Continuamos poder casar El perejil. El motivo. El perejil. Así que detrás. Empezar lo c추ado hace unos años. Encantado nuestraルセージ. ¡Gracias!